Ok, Mikey, ¿cuántos pulos tú vas a hacer hoy? Diez. ¿Diez? No, veinticinco. Pues dale lo que te dé, lo que te dé, vamos. Uno. Dos. Sobe el caballo, vamos. Tres. Sobe, hombre. Vamos. Cuatro. Vamos, papá. Vamos, aplaude. Cinco, vamos, aplaude. Seis. Siete. Ocho. Nueve, vamos, caballo, sobe. Diez. Reach out, reach out, reach out, reach out, video, video, time. Totacio. Doce. Trece. Quince, soy papi. Dieciséis. Diez. Diez, no te quites, no te quites. No te quites, vamos, vamos. Diecisiete. 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 Ocho. Ocho. Diecinueve. Y... Uff. Veinte. No es caballo. Uff. Va.